Bueno, la convocatoria hoy es en la plaza y la convocatoria es para... Creo que más de la mitad de los zunchalenses no tienen viviendas y creo que un porcentaje mayor incluso también, Ariel. Y todos aquellos que quieren comenzar, que quieren proyectar, todos aquellos deben haber pasado por aquí porque estamos en el lugar donde nos van a indicar si podemos acceder a un zunchalote, cuántos lotes hay, cuáles son los requisitos. Y para eso me vine a charlar con vos, para que el que está escuchando y el que tenga la posibilidad a través de nuestros medios pueda asesorarse y ver si le conviene, si quiere acercarse, hasta cuándo puede hacerlo. Sí, bueno, primero gracias, gracias por informar, gracias por estar siempre presente en estas oportunidades que van surgiendo para los ciudadanos de zunchales. Nosotros estamos desde el lunes, este pasado, desde ayer, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, desde Corrido, hasta este viernes, haciendo las inscripciones de lo que va a ser zunchalote. Zunchalote 4, 5, 6 y 7, que son 240 lotes en las hectáreas que están detrás del cementerio, siendo para Villa Autódromo, en el parque habitacional. Aquellos que hoy no posean lote o vivienda pueden acercarse para poder inscribirse. Los requisitos son básicos, ser mayor de 18 años, no tener ni lote ni casa, tener una residencia mínima en la ciudad de zunchales de 5 años y tener un recibo de sueldo o ser monotributista, digamos, algo comprobable que tiene una ganancia, digamos, un sueldo. En este nuevo proceso, en esta nueva inscripción, ¿cuáles son, más allá de esos requisitos, los requisitos económicos, cuál es el ingreso que debe tener cada una de las personas que se quieran, o por lo menos el piso, para poder acercarse? El piso son dos sueldos mínimos vital y móvil. Bien. ¿Estamos hablando de qué monto? 230.000 pesos. Perfecto. El tope son siete sueldos mínimos vital y móvil. Perfecto. En la categoría de contado no hay un piso, sí hay un tope. Bien. Porque se paga de contado. Perfecto. Por eso no hay un piso. En el resto de las modalidades, sí. Y después tenemos cuatro modalidades, que una es de contado, la otra es haciendo un 50% de entrega y el resto en 48 cuotas. Bien. Un 30% de entrega y el resto en 48 cuotas. Y el 15% de entrega y el resto en 48 cuotas. Van a estar hasta el día viernes, sí, aquí inscribiendo. ¿Cuándo se hará el sorteo? ¿Cómo será la selección de las personas que tengan acceso después a esos lotes? Mirá, nosotros ahora vamos a terminar este viernes a las 18 horas de las inscripciones. Una vez terminado eso, se hace la revisión de todas las carpetas. En caso de que falte alguna documentación o algo, lo llamamos por teléfono para que lo acerquen. Una vez terminada esa revisión de carpeta, que tenemos aquellos que van a pasar al sorteo, se cuelgan los nombres en la página web de la Municipalidad Sunchales porque por ordenanza se necesitan cinco días hábiles por si hay alguna impugnación de esas personas. Una vez pasado ese proceso y si hay alguna impugnación, que el Instituto de la Vivienda, junto con el Consejo y el Ejecutivo, revisan esa impugnación y dan las explicaciones necesarias, recién ahí se haría el sorteo. Calculale un mes, más o menos un mes y medio a partir de ahora, ¿no? Un mes, un mes y medio a partir del primero de septiembre. Estaríamos hablando de un octubre, noviembre, donde podremos saber quiénes son los afortunados. Hay, no es el primer zunchalote, no es la, esto es todo barrio Islas Malvinas, obviamente. Consultarte porque... Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas, perdón. En cuanto a esto, consultarte porque se viene siendo desde el primero hasta este zunchalote. Todavía no hay viviendas, Ariel, los primeros zunchalotes que se sortearon. Sí. ¿Están escriturados? ¿Cuándo se escrituran, se pueden escriturar? ¿Qué proyección hay al respecto de eso? En cuanto a lo que es escritura de los lotes dentro de este parque habitacional, se podrán realizar cuando esté terminada la infraestructura. Hoy por hoy, este parque habitacional, la parte interna del parque tiene la infraestructura necesaria, pero no están conectados a los servicios. Es decir, están las cloacas hechas, pero falta la conexión a la red cloacal. Está el agua, los caños de agua, pero no están conectados a la red. Y lo mismo con el servicio eléctrico. Falta el transformador para poder conectarse a la red eléctrica. Una vez terminada esa infraestructura, que es lo que a bote permite poder empezar a construir y poder vivir en ese loteo, recién ahí se van a escriturar. Eso ya estaba en cada uno de los casos de los zunchalotes 1, 2 y 3. Y en este también, en la ordenanza, eso lo aclara. ¿La ordenanza aclara un tiempo estipulado en el que tenga que llevarse a cabo toda esta obra y esta conexión a la infraestructura? No, en la ordenanza no estaba estipulado si este zunchalote, perdón, la infraestructura de este loteo ha sufrido un cambio, porque se venía trabajando con Nación, en donde Nación giraba el dinero para generar la infraestructura, y en este último tiempo cambia la modalidad, por eso se sortean los lotes a través de la municipalidad de Zunchales, y con el dinero que se recauda de estos lotes, se termina la infraestructura con la administración municipal. O sea, con lo que se recaude ahora de esta nueva instancia, recién se va a terminar lo que es el, recién aquellos que tienen el zunchalote 1 ya adjudicado, recién ahí podrán tener acceso a los servicios, escritura y a ver la posibilidad de edificar. Exacto. ¿Se planea ya, se ve, me imagino ya, la posibilidad de gestionar algún tipo de planes de vivienda para todo lo que es Zunchalote? Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros venimos trabajando con lo que es construcción de vivienda en lote propio, con la provincia de Santa Fe, que ya se vienen construyendo viviendas con esa metodología, y bueno, la idea es, una vez que esté escriturado, poder ingresar a estas nuevas familias, aquellos que quieran, ingresarlos dentro de los prototipos de esta modalidad. Bien. Entonces, hasta el día viernes, a las 18 horas, de 8 de la mañana, 18 horas, deberían acercarse acá, pueden asesorarse, veo que están aquí en la plaza y que están dentro de las oficinas del municipio. Exacto. Hay gente que ha sido derivada porque estábamos cortando el horario de trabajo. Bueno, pero está bueno. Les agradecemos, entiendan de qué se trata. Muchas gracias por el ratito. Gracias a ustedes por informar y por estar siempre presente. Gracias.